Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenido Gonzalo. Es verdad, una vez más aquí en el Colegio San Roque, vos sos la directora del nivel primario y a su vez estás a cargo del área de inglés. Sí, efectivamente, yo coordino el departamento de inglés ya hace bastantes años y en la dirección recientemente. Hoy estamos grabando una actividad en tercer año del nivel primario. Sí, el nivel primario en tercero están trabajando justamente con un cuento. Los chicos de la primaria suelen trabajar con material auténtico. Esto significa que este cuento del que te hablo es un cuento traído de un país de habla inglesa, no hecho para la enseñanza del idioma, sino para que lo lean los chicos de habla inglesa y que los docentes lo han adaptado y traído al aula para trabajar con los chicos. ¿Y el colegio dándole mucha importancia al área de inglés? Siempre fue un área fuerte en la escuela, siempre se trabajó mucho la comunicación. El departamento de inglés trabaja desde inicial en la sala de tres con dos estímulos semanales hasta la secundaria en sexto año también, siempre con las horas programáticas y siempre sumando más estímulos a lo programático. Suelen tener un promedio de tres o cuatro horas semanales en la carga curricular. ¿Y cómo se trabaja el área de inglés en el nivel inicial? Y en el nivel inicial con los más chiquitos se trabaja a través del juego y la exploración con mucho movimiento, como sabes, para los nenes chiquitos que es fundamental y trabajando la curiosidad que los chicos traen y que se explota al máximo en cada proyecto. Se trabaja básicamente a la par de la maestra de sala para que los contextos sean bien significativos, tanto en el nivel inicial como en la primaria también. En primaria se trabaja a la par de muchos temas que trabajan con la docente, como te decía hoy, con proyectos, con material auténtico, con un foco importante puesto en la comunicación y en el trabajo por proyectos para que lo que los chicos van aprendiendo, más allá de que sea una lengua, sea una lengua que ellos están usando para poder lograr algún objetivo, sea un alarmado de una maqueta de una explicación o la presentación de videos o de perfiles en redes sociales o de cualquier actividad que culmine alguno de estos proyectos que te decía. Y esto me imagino que se profundiza en el nivel secundario. Sí, por supuesto, en el nivel secundario se trabaja exclusivamente con proyectos. De hecho, en secundario no tenemos libro, por ejemplo, de ninguna editorial, porque todas las docentes elaboramos nuestro propio material a partir de encuestas trabajadas con los alumnos para abordar sus intereses y sus inquietudes y además las propuestas de la modalidad de la escuela que tiene una orientación en economía. Entonces, además de lo que es la orientación en economía, se trabajan un montón de proyectos con contenidos de distintas materias y con trabajos que siempre parten del material auténtico, de folletos en inglés de otros países, de películas, de novelas o de inquietudes. Por ejemplo, tenemos proyectos en cuestiones de género o en adicciones, porque también trabajamos mucho la ESI transversalmente en todo el departamento de inglés. Y siempre los proyectos culminan con alguna presentación que tiene alguna repercusión comunitaria. Los chicos suelen hacer charlas TED o elaborar informes o crear su propia ONG y difundirla. Hay mucho trabajo colaborativo también. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por esta entrevista y por contarnos acerca de la propuesta del área de inglés en todo el Colegio San Roque. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Bienvenidos otra vez y los esperamos cuando quieran. Colegio San Roque. Acompañamos a nuestra comunidad en el crecimiento responsable y pleno en valores y habilidades socioemocionales. Formamos estudiantes con pensamiento crítico, emprendedor y autónomo. Manuela Pedraza, 2053. Teléfono 479-6834.